Tublo, y yo tenemos tres días para que nuestro canal de YouTube de terror la pegue. Si no lo logramos, moriremos. ¿Lo lograremos? Acompáñanos en esta aventura. Ya, ya, perdón, ya. Uno, ir al antiguo mundo. Dos, grabar algo que dé miedo. Tres, subirlo a ScaryTube. Cuatro, hacerse viral. ¿Está fácil, no? Sí, lo que hacemos diario, güey. Literal a la verga. Entra en la cápsula de inmersión e inicia el descenso. A ver. Uy, me dio miedo, güey. Graba esto, grábame, grábame haciendo esto. Te saca el pito acá, güey. Esto está todo moreno, güey. ¡Víctor! ¡Dios! No hables, güey. Es verdad, es verdad. Habla bajito, habla bajito. A ver. Tengo que grabar algo que me quede miedo. Intro del vídeo. ¡Eh! ¡Eh, tú, tú, tú! Eh, creo que nos tenemos que ir, eh. ¡Qué tonta! ¿Qué es eso? ¡Publo! ¡Dalo! Ayúdame, por favor. Sácame de aquí. Hay un pendejo detrás tuyo. ¡Publo! ¡Publo! ¡Ya reviví! Se saca el pito acá, bien grueso. Y tú está todo moreno. Me quedé miedo. Ok, a ver, Ale. Quédate ahí, quédate parado. A ver. La narración. Intro del vídeo. Ok. O sea, haz tú la intro, pendejo. ¿Ví un marido de foca? Creo que vi algo, creo que vi algo, creo que vi algo. Creo que vi algo ahí, güey. Moverse. A ver, a ver. No, ya voy a hacer la intro. Creo que es TV, bro. Chavales, bienvenidos a otro vídeo más. And yeah, that's all. Creo que hay alguien detrás tuyo, eh. Fuera de mami, creo que hay alguien. There's no one behind me, bro. I wonder if Pablo 69 is having fun. Y ahí acabó. ¡No, qué buen cliffhanger! Bancas, quedó buenísimo el final. Güey, tuvimos 300 views, no chingues, güey. A ver, para hacer el primer vídeo. Para hacer el primer vídeo, quedó clean. Oh, shit, man. What the fuck? ¿Qué? Día 2, turno de Publo Camaramán. A ver, Publo, Publo, me voy a meter corriendo y tú te quedas ahí en la entrada grabando, ¿va? A ver, ¿va? ¿Te vas a meter corriendo? Sí, sí, sí. Espera, escuché algo como sonar raro. Bueno, ven, ven, ven. ¿Ya te acabaste la batería? A ver, ¿sí quieres verla o la tiramos a la verga? Sí, sí, la vemos. La vemos rapidísimo para saber qué fueron los errores. ¿Tú tienes la esta? ¿Cómo se me acerca energía? Bien. Wow. Aquí estamos con Lalo, es mi amigo Lalo. Saluda, Lalo. Hola, hola, papitos. El día de hoy vamos a ir a explorar, a hacer una exploración urbana así bien cabrona. Oye, Publo, no gastes la batería. Máquina, ya estamos listos. Wey, dice compra equipo. ¿Qué? Decía que el siguiente paso era comprar equipo, ¿no? A ver, espérate. De puta grabación mierda. ¿Cómo compramos equipo? ¿O quieres ya? Ah, bueno, va, fuck it. ¡No dejaste de grabar! ¡Tengo mucho miedo! ¡Tengo mucho miedo! No sé qué vamos a hacer, pero... Esperemos que no haya nada... Ok. No haya nada perverso, wey. Se puede presionar R para modos C. No mames, wey. Yo, es Publo 69. A ver, Publo, Publo. ¿Qué haces ahí en la entrada grabando, va? A ver, va, ¿tú te vas a meter corriendo? Sí, sí, sí. Pura mierda. Puta grabación de mierda. Mi primo que se cree youtuber. Último día, ¿lo lograrán? Confía en mí, la gente lo va a amar. Bueno, va, va, ya. Estamos aquí, ya listos para embarcar al viaje más oscuro de nuestras vidas, Lalo y yo. Mi madre llora, prendió la veladora. Tico, así, sexy. O sea, cuando... O sea, cuando... Ayuda, me siento marido. O sea, cuando veo un monstruo de la viento del este chingalea. Sí, 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 sí. F*** it. Espérate, espérate. ¡Mis patas! No, no es cierto, wey. Ok, estamos aquí entrando a un hoyo negro. Graba ese sonido, graba ese sonido. ¿Qué suena? Tengo miedo, Pablo. Escalofriante. Va, bajemos, bajemos. Y tira la bengala, tira la bengala. Corre, corre para adelante, corre, corre. Aquí se grabó el video de... 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 De Yoyi. ¿Cuántas pilas te quedan? 28%. Que soy estúpido, wey. Ok, Pablo, tengo que llegar a casa con la grabación de a huevo. ¡Puta mierda! No tuviste lo necesario para hacerte famoso. Tus sueños están rotos. ¿Qué? Nunca lo pudiste superar. Pero luego te diste cuenta de que era solo una pesadilla. Ah, era una pesadilla. Ahora empieza el día uno. Ahora sí vamos a cumplir nuestro sueño. Ey, que obole, chavalardos. ¿Cómo estáis? ¿Os pasáis? Eh, bienvenidos a otra exploración misteriosa más. Tengo discos de Kenia Oz. ¿Tú crees que algo me mate? Pa. Acá están los monstruos. Culón. Yo no soy culón, wey. Wey, no mames, wey. No sé qué comí, pero ando bien pedorro, wey. Puta madre, me llevo a la verga. Que lo he grabado. Aquí no hay... Oye, loco, ¿qué es lo que se ve allá atrás del palo, wey? A ver, wey. ¡Ahí es! ¡Uno, puta que hagas esa mamada, wey! ¡Córrenos, vámonos, vámonos, vámonos! Ok, vamos, ya vamos. Llegamos, llegamos, llegamos. Todo bien, todo bien, todo bien. Huye, 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 huye. ¡Mi madre mía! Desde que salimos de ese pozo, no ha sido igual. ¿Todo bien? Hermano, este se nos va a hacer viral, neta. Tranquilo. Yo soy tu fantasma. ¿Qué mierda? A ver, ponlo. Ah, me grabé. ¡Ey, que obole, chavalardos! ¿Cómo estáis? ¿Os pasáis? Eh, bienvenidos a otra exploración misteriosa más. Estamos listos para salir al mundo cabronsísimo. No sabemos qué nos espera. Vamos a ver, cabrón. Párale, párale, párale. ¡Cabrón! Gracias, Saka. ¿Escuchaste eso? ¿Sí escuchaste eso? Sonó como... Este sí está subiendo en views en chinga, eh. No veo nada, abulo. No veo nada. Me está dando mal rollo. ¡Hola! Creo que era mentira lo de que habían monstruos aquí. ¡Ah! ¡Puta, graba esa mamada, güey! ¡Córreme! Acá está la puerta, acá está la puerta. Acá está la grabación de la mamada, güey. Mira, mira, mira. Acá está. Ahí está, ahí está. ¡Vámonos, corre, 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 Pablo! No puedo correr. Ya, dejemos de correr, dejemos de correr para que no... ¿Metas 300? Pero arriesgamos nuestra puta vida por 370 views. Me cago en la puta mierda. Solo vieron un... A ver, dicen que solo vimos un duende y ya. O sea, que hay que grabar cosas más cabronas. Día 2 después del sueño. Sí, perdón. ¡Borra eso, William! ¡Yo no me llevo así contigo! Pablo, ven, ven. ¿Puedes grabarme desde aquí entrando así corriendo? Ya, ya. Y vamos a entrar a un mundo bien oscuro, yo y mi compa Lalo. Cierra esa puta puerta y vámonos a la chingada. ¡Culón! ¡Culito! Yo digo que sabes dónde más va a dar miedo. Aquí, ¿no? Y luego la nave está ahí. A ver, presenta antes de entrar. ¡Como dicen los perros, soy un... No, ya. Estamos aquí en medio de un agujero bien raro. Y lo vamos a meter, cabrón. ¿Cómo de que no? ¡No mames! Te la jugaste bien cabrón, culo. Y no lo grabé, bro. No chingues, güey. ¿Qué es eso, rojo? ¡Córrele, güey! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, pero grábalo! ¡Córrele, pero grábalo! ¡Grábalo en chinga! ¿Qué es eso, güey? Acércate, 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 acércate a él, acércate a él, acércate a él. Para que vaya hacia ti. Si me muero, tú corres y lo subes. Sí, sí, sí. ¡Ay, corre! ¡No, güey! ¡Oh, shit! ¡Aga, aga! ¡Sí, macho! ¡Aga! ¡Vámonos, güey, güey! ¡Había un monstruo aquí! ¡Que mató a mi compa, güey! ¡Había un monstruo aquí! Bro, quedó cabrón a la grabación. ¡A la verga! En un agujero bien raro y nos vamos a meter, cabrón. ¿Cómo digo? ¡No! ¡Súbete, pues! ¡Ninguno, no! ¡Ew! ¡Fuck my ass, bro! ¡Fuck! ¡Uy! ¿Tú también? ¡Escuché algo! ¡No chingues, güey! ¿Qué es eso, rojo? ¡Córrele, güey! ¡Córrele, pero grábalo! ¡Córrele, pero grábalo! ¡Grábalo en chinga! ¿Qué es eso, güey? Espérate, 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 espérate. ¿Qué grabaste tú? ¡Si me muero! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, ya, la verga! ¿Hola? ¡Ay, cabrón! ¡Grábalo, grábalo, grábalo! ¡Acércate, acércate! ¡Está atrapado, está atrapado! ¡Ay, Dios mío! ¡Había un monstruo aquí que mató a mi compa! ¡Había un monstruo, puta madre! ¡Güey! ¡Tenemos que ir a la chingada! ¡No mames, a la verga! ¡A la barca! Quiero tomar este tiempo para agradecer a la familia, agradecer a todos los amigos, amistades, que nos apoyaron. ¡Bro! ¡Ya jalamos más de mil views! ¡No! Yo creo que trabajamos muy duro para llegar a este último día y necesitamos sacarnos la polla con las views en esta, ¿ok? Sí. Uno de los dos se va a tener que sacrificar y agarrar la cámara para poder... Sí, exacto, estoy de acuerdo. Los dos tienen que morir para que el otro pueda llevar lo mejor. Sí, sí, sí. Grábalo, 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 grábalo. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice, mi compa? ¿Qué dices? ¿Qué dices, perro? ¿Eh? ¿Qué dices? ¡Oh, puta mierda, muérdela, no! ¡Ay, cabrón! Ven, Publo, ven, 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 ven. Hijo de su puta madre, vámonos, cabrón, vámonos a la verga, güey. ¡No, hijo de puta, la verga! ¿Esta es la cámara? ¡Qué buena, Publo! Se mamó, se mamó, se mamó. ¿Qué le puso? ¿Cuál puta sponsor, güey? ¿Qué le puso? Hola, 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 estamos listos para atrapar monstruos. Vamos a atrapar a los ladros y yo. Ponme de perrito a otra vez este pendejo. Otra vez este idiota de aquí, ¿eh? Yo no lo quiero ver a la verga, yo creo que sí. Está jalando. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Grábalo, 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 grábalo. Grábalo, grábalo. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice, mi compa? ¿Qué dices? ¿Qué dices, perro, eh? ¿Qué dices? ¿Qué le tienes que...? ¡Aaah! ¡Puta madre! ¡Ay, cabrón, me está haciendo cagada! ¡Ven, Publo, ven, ven! ¡Hijo de su puta madre! ¡Vámonos, cabrón! ¡Vámonos a la verga, güey! ¡Blo, quedó buenísimo el puto vídeo! ¡Hijo de puta, la verga! ¡Es una granada! ¡Qué abrón! ¡Qué arrojó, chico! ¡Es una granada! ¡Eso es una granada! ¡Oh, puta! ¡Un puto vídeo increíble! ¡Un puto vídeo loquísimo! Necesito pito Ya vamos de regreso al Al búnker acá Esta madre No Porque esa madre sí me dio miedo 1.2 Puta mierda Me va a decir de estar sin algo We No Nos van a matar, ¿verdad? Muy pocos se suscribieron a tu canal Tus sueños fueron destruidos No No Moriste de tristeza Pero te diste cuenta de que solo fue una pesadilla Ok, Pulo, ahora sí, bro Ahora sí con huevos Con huevos a la verga ¿Sabes qué? Para esta vez Me va a cambiar la cara Cabrón, te has cambiado la cara En cada una de las bicis Ya no tengo sentimientos It's me and Liz We're gonna be a ghost hunting today On another planet, guys Don't miss out Don't miss out What's up, bitches? Hey, guys We're going down the... The lane Yeah, we're going down here Al fondo, al fondo, al fondo No sé si estoy pendejo Si es un monstruo quieto I don't see shit, dog I don't see shit Ahí en medio Ah, es un árbol Es un árbol Que jale más views Yo creo que maybe sí Pulo, ¿viste? ¿Viste que se bugueó y nos dio las views automáticas? Sacamos mil No mames Sí, nos lo regaló Pero lo malo es que no lo podemos ver Error al extraer Puta mierda, güey Sí, qué coño con eso Hola, vamos a bajar en chinga Mi compa Lalo y yo aquí Se está abriendo la puerta Se está abriendo la puerta de ya, Pulo ¿Eh? Aquí se está abriendo esta puerta A ver, vamos aquí Entras tú primero Oye, Jipi Va, a ver Va Ok, tengo una granada en la mano Número 3 Cualquier cosa Matamos un bicho Y lo grabamos Y nos hacemos virales Sí, fuck it We're going to hit NNF, baby Aquí se escucha algo Se escucha algo Se escucha algo Por aquí, por acá ¿Como un monstruo? Se escucha como Por acá, por acá Aquí, aquí, aquí ¡A tu izquierda, tu izquierda! ¡Tírale, tírale! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Conmigo! ¡Ayuda! ¡Dónde puta madre! ¿Dónde estás, Lalo? ¡Lalo! Está ahí detrás tú, yo el bicho ¿Dónde estamos? ¡Vámonos, vuelos! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos! ¿De dónde está el pinche bicho? Yo no lo vi No, te mamaste, Pulo No, por aquí no hay salida ¿Dónde está el bicho? Ahora te das como volver Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¡Oh, you fuck! ¡You fuck! ¿Cómo lo abierto? You gotta be shooting me ¡Puta mierda! Acabo de ver cómo mataban a mi amigo No sé qué coño voy a hacer No sé dónde hay salida Estoy perdido ¡Qué mierda! ¡Qué me agarró! ¡Qué mierda me agarró! Es que nos metimos muy mal, bro Ocupamos ayuda, güey Y será después yo creo que tendremos Porque luego se está cabrón Luego después con la banda y así Y jugamos, güey Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ya fue un chingo Está bien Estos días la volvemos a intentar Con todo el team Fuimos un canal muy bonito Y nos arriesgamos la vida tantas veces Y ustedes no lo pudieron ver No, les valió verga, bro Pero está bien Cuando veas este video Tú ya vas a estar grande No Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué me dijiste que grabara? Y yo Ya no estaré ¿Cómo? Pero cuando veas ese video Quiero que recuerdes que También como nunca No mames Y a tu madre también No, Pablo, por favor, no ¡No! ¡No! Pero bajaron las views No, no No Bajaron las views No No Mierda No 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 La gente ya no estaba viendo el video Nadie lo vio Yo Yo I ain't here for the money I ain't here for the fame Though it might be nice to Own a jet plane I'ma do it all for you Come along and see it's true But the world is pretty cold You might need a sweater too I'ma put a ride on ya Came from California Tryna